Bueno Si, está grabando Que nada, que el ascensor está jodido Los tres ascensores No, ni dos, ni tres Sino tres Y tengo que subir hasta el quince piso Por las escaleras Me ha dicho el tío So Pues eso Hasta el quince piso por las escaleras Vengo medio tal Que locura tío Hasta el último piso por las escaleras Bueno, pues vamos para arriba Vengo medio tal Joder Que locura tío 33 euros Me dicen ahora Bueno, si puedo pagarlos